Bueno, continuamos aquí en directo con noticias ciencias. Sierra de Cádiz, ya saben, ese espacio que a diario llevamos hasta sus hogares desde las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde más o menos, después para aquellos que se incorporan después y en esta franja horaria no pueden contactar con nosotros porque es un momento en el que hay mucha gente trabajando y demás, pues a las 3 de la tarde se puede seguir y después posteriormente a las 9 de la noche este espacio en el que ponemos toda la información encima de la mesa. Recapitulando, pues nos hemos hecho eco de la apertura de los negocios no esenciales y la hostelería en Algar, de la bajada de datos que sigue en nuestra comarca de la sierra, una tasa ya de 727,7. En fin, vamos contando un poco cómo está la situación en nuestra comarca, cómo está la situación en estos días. En la semana que viene, el próximo jueves habrá muchos cambios en cuanto a los perimetrales y demás y los iremos también contando, como no podría ser de otra forma, en nuestra comarca. Vamos a seguir ese repaso que habíamos iniciado del tiempo en algunos municipios, recuerdo que a través de la provincia de Cádiz.com podemos contactar con algunas localidades para ver cómo está el tiempo a través de Huescan en este mismo momento, en este instante. Ubrique, fíjense, en Ubrique ahora mismo hay una sombra ahí tremenda del ayuntamiento, lo cual nos indica que detrás está el sol, pero se ve soleado, se ha deteriorado esa cámara de Ubrique. Antes veíamos una imagen magnífica del San Antonio, pero bueno, se ve que se les ha ido un poco al suelo. Vamos a ver si la recuperan y la ponen, que se vea algo más bonito de Ubrique, que tiene mucho Ubrique. Bueno, en cuanto a temperatura, busco aquí por la EMET las previsiones para hoy en torno a 9 y 17 grados. Ya empiezan a ser más suaves las temperaturas para este fin de semana, incluso para mañana ya se esperan hasta 20 grados. Y a partir del miércoles que viene podríamos alcanzar incluso los 23 grados en Ubrique, por lo que nos vamos metiendo ya en temperaturas casi semiprimaverales, podríamos llamarlo de alguna forma. De Ubrique nos vamos hasta Algodonales, donde las temperaturas pues están un poco más bajas, bueno, pero fíjense en la imagen que presentan también Algodonales. Sol y nube era lo que se preveía para esta jornada, de momento más sol que nube. También magnífica la imagen de Algodonales, ahora mismo de entre 10 y 17 grados de temperatura se moverán hoy así las previsiones según la EMET en Algodonales. Tenemos las previsiones también del tiempo en el resto de la comarca de la Sierra de Cádiz, hablaremos del tiempo en general. Digo que estos son los municipios que visitamos, lo digo cada día y además por gentileza de la provincia de Cádiz.com, son los sitios donde tienen ubicadas Huesca y además que estén activas, porque hay un par de ellas que están colgadas desde hace mucho, con lo cual no podemos ir hasta esos domicilios. Así que fíjense. Bueno, pues vamos a terminar una semana nosotros también en la que los datos se están comportando en cuanto al COVID, que son lo que ocupa buena parte de nuestro día a día, por lo que este fin de semana pues lo decimos. Habrá un leve respiro, por lo menos en cuanto a tranquilidad, de que la situación se normaliza, a ver si nos dura mucho. Ayer el presidente, bueno antes de ayer nos ha hablado el presidente de la cepa británica, de qué podía pasar a final de febrero, esperemos que no se cumplan esas previsiones en cuanto a lo que estamos diciendo. Así que, a ver qué tal, a ver qué tal la cuestión. Le voy a pedir a mis compañeros que me digan qué conexión tenemos ahora mismo preparada, porque estoy un poco ahora mismo perdido. Sí, presentación del Vía Crucis, ya me lo chiva por aquí Jesús, que aunque están 14 cosas allí, lleva las 14 suyas y las mías algunas. Así que imagínense. Presentación del Vía Crucis, que se va a celebrar en Arcos en breve y que, bueno, ya os lo adelanto, nosotros vamos a intentar ver qué tal la cobertura y demás en la zona y cabe la posibilidad de que pudiéramos darlo en directo en Canal Sierra de Cádiz. Todavía no me quiero comprometer a nada, hasta que ahora hagamos las comprobaciones oportunas, pero lo que sí que es cierto es que ayer se presentó de manera oficial este Vía Crucis. Es un año raro para la Semana Santa porque se espera lo que se espera, no habrá Semana Santa, pero las hermandades tratan de permanecer, bueno, con su actividad, por supuesto, pero tratan de mantener vivo esa llamita de la Semana Santa, aunque no se pueda salir a la calle. Vamos a escuchar el momento de la presentación de ese Vía Crucis que tuvo lugar en la tarde de ayer en Arcos. Buenas tardes y bienvenidos todos a los medios de comunicación, bueno, y a algunos, gente que hay, pero están dentro del aforo que tenemos permitido. Y también, bueno, pues a todos los oyentes que nos estén oyendo en directo, pues darle las buenas tardes. Querer decir, bueno, pues que estamos aquí en este momento para presentar el cartel del Vía Crucis, tan solo, por decirlo entre comillas, porque como todos sabemos, desde el año 2019 estamos con el tema de la pandemia y la verdad que no podemos. Pero no hemos querido dejar vacío estos actos porque nosotros pensábamos que había que hacer algo y no dar un carpetazo a todos para que vieran la gente, bueno, que se está ahí, pues, viendo y haciendo todo lo que podemos para que haya Semana Santa. Aunque no haya pasos en la calle, pero la verdad que Semana Santa sí que va a haber y las vamos a vivir todos. Yo ahora le voy a dar la palabra al delegado del Vía Crucis para que él explique cómo va ahí el tema del Vía Crucis y vamos a ver también el cartel. Bueno, pues ahí tienen la presentación de ese Vía Crucis. El responsable del mismo nos va a dar algunos detalles más. Buenas tardes. A continuación, daré paso a detallar cómo se llevará a cabo el Vía Crucis del Consejo Local de Hermandades y Cofradía de este año. Un año especial que está marcado por esta pandemia que nos afecta desde el principio de 2019, alterando así nuestras vidas con numerosos cambios, conductas y arrebatándonos momentos con nuestros seres queridos, sin olvidarnos de aquellos que partieron a la casa del Padre y que siempre permanecerán en nuestros corazones. Seguiremos rezando y pidiéndole al Señor para que todo este mal sueño acabe cuanto antes. En este curso Cofrade, todas las actividades programadas desde el Consejo han sufrido cambios o modificaciones en su formato. Dentro de estas actividades está la que nos trae hoy hasta aquí, el Vía Crucis. Desde el Consejo creemos que ahora más que nunca debemos alzar nuestras oraciones, siempre apelando a responsabilidad, atendiendo a las medidas sanitarias y siguiendo las directrices que nos llegan desde nuestra Delegación Dios de Zana, a través de nuestro asistente eclesiástico, don Juan Antonio Vital Santos. Como ya se informó en el cabildo de apertura de curso, la imagen que preside este año el Vía Crucis es el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, imagen que cede la Hermandad de la Soledad tras el visto bueno de su director espiritual. El rezo del mismo se llevará a cabo en el interior del Templo de San Pedro, el próximo día 22 de febrero, que a diferencia de otros años no habrá traslado de la imagen hacia otro templo, comenzando este a las 19 horas. Para evitar aglomeraciones de personas en el interior del Templo, solamente permanecerán dentro del mismo el asistente eclesiástico, señor alcalde y delegada de Cultura, junta permanente al completo, junta de gobierno de la Hermandad de la Soledad, que cede la imagen, hermanos mayores de las distintas hermandades y personas asignadas para determinadas funciones. De esta forma, así respetamos el aforo permitido de la parroquia. La lectura de las estaciones se llevará a cabo solo por dos personas. A diferencia de otros años también, cuando cada hermandad tenía su lectura asignada, y de esta forma evitamos el trasiego de personas hacia la Tril. El acto estará amenizado por el trío de capillas Pater Nostre, que nos acompañará durante todo el acto, tocándonos fragmentos de diferentes marchas. Ya que no podrá asistir todo el mundo al Vía Cruz y como hubiéramos querido, el Vía Cruz sí será retransmitido en directo por las redes sociales del propio Consejo, así como por el canal de Sierra de Cádiz y Arco Escofrade y Cofrade Alcense, respectivamente, en Facebook. Desde el Consejo Local de Hermandad y Cofradía esperamos que sean de agrado todos estos cambios que con tristeza y responsabilidad acometemos. Sin más, daremos paso ahora a descubrir el cartel que anunciará el Soledad de Vía Cruz de 2021. Bueno, si es tan amable, la señora Presidenta y Francisco Valle, hermano mayor de la Soledad. Bueno, pues van en este momento a descubrir ese cartel del Vía Cruz, como os comentaban. Nosotros también nos hemos comprometido a intentar darlo en directo, digo intentar porque tenemos que mirar el tema de coberturas y demás dentro del templo, pero entendemos que no debe de haber ningún tipo de problema. Y ese es el cartel que anuncia el Soledad de Vía Cruz. Ahora van a retomar la palabra para seguir en esta presentación del Vía Cruz de este año en Arcos, que tendrá lugar dentro de unos días. Muchas gracias. Y ya para concluir, terminará el acto la señora Presidenta. María Iribe Sánchez va a volver a tomar la palabra. Bueno, pues yo para concluir el acto, lo que quiero dirigirme a todos los cofrades y no cofrades, pues bueno, que sigamos viviendo con fe y que sigamos rezando para que este mal tiempo que estamos pasando, bueno, pues que se nos vaya ya retirando. Es verdad que no se nos va a ir tan rápido, pero bueno, a poquito a poco yo pienso que va a ir pasando y seamos responsables en todo aquello que seamos. Decir también a las hermandades que en la Junta Permanente estamos aquí a disposición de ella para ayudarle en todo aquello, lo que le haga falta en cuanto a información, en cuanto a culto, en todo lo que ellas quieran, saben ellas perfectamente que estamos todos aquí dispuestos y disponibles a su disposición. Yo con esto, dicho esto, pues solamente decir que sigamos rezando y tengamos la fe que tenemos y todo el pueblo, bueno, pues que seamos responsables y que tengamos esa fe que íbamos teniendo todos para que esto vaya pasando. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues ahí está el momento de la presentación de ese Viacrucis en Arcos. Debo de confirmar una última hora que me ha llegado, una consulta que tenía, porque, bueno, os decía, hay municipios que han pasado de ciertos límites, pero no sabemos si se aplican o no se aplican las restricciones o dejar de aplicar las restricciones por aquello de que el presidente anunció que había un cambio de última hora en los días, que pasaban de 14 a 7 y cómo se iba a hacer y demás, no sabemos si se iba a hacer de forma automática. Bien, pues el alcalde de Espera, por ejemplo, ahora mismo, Pedro Romero, nos ha confirmado que sí, que su municipio reabre también la actividad no esencial y la hostelería este sábado. O sea, que entendemos que sí, que directamente ya se han aplicado estos cambios. Por tanto, dicho esto, Algar recupera su actividad no esencial, Espera también, y Torre Alac y Mentoría también la tendría que recuperar este sábado. Así que esa es la situación. Ya decimos, yo creo que en la próxima semana la noticia va a ser que incluso muchos van a abrir los pueblos, van a abrir muchos pueblos y van a quitar el cierre perimetral. Bueno, para ver cómo está el tema de la pandemia a nivel estatal, porque, bueno, hablamos de Andalucía, hablamos de la zona, pero también nos gusta hablar a nivel estatal, vamos a recuperar en una rueda de prensa de ayer, por la tarde, por la tarde-noche, del director de alerta sanitaria, Fernando Simón, al que todos conocen, además de la secretaria de Estado de Sanidad. Ellos nos aportan los últimos datos en cuanto a la pandemia y vacunación en el Estado. Vamos a escucharlo. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Como todos los jóvenes vamos a dar la información relacionada con la evolución de la epidemia de coronavirus en nuestro país. Hoy en la rueda de prensa tenemos también a la secretaria de Estado de Sanidad, la doctora Silvia Calzón, que nos dará además información sobre cómo está evolucionando la vacunación contra el coronavirus en estos momentos. Pero primero vamos a dar los datos habituales de evolución. Los datos de hoy nos dan unas cifras de incidencia acumulada 14 días de 540 casos por 100.000 habitantes. Siguen siendo, como ya venimos observando desde hace muchas semanas, datos de una incidencia muy alta, muy por encima de los umbrales que tenemos establecidos, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, como umbrales de alto o de muy alto riesgo. Por lo tanto, tenemos que seguir teniendo mucho cuidado con las medidas de precaución y con el control de la transmisión, porque todavía no estamos en un lugar seguro. Dicho eso, sí que es cierto que en los últimos días la evolución, obviamente no va a ser buena, porque estamos en niveles de transmisión muy alta, pero desde luego sí que es favorable en los últimos días y podemos esperar que en los próximos días siga teniendo una tendencia, esta tendencia favorable que comento. En siete días tenemos 191 casos por 100.000 habitantes, lo cual indica que podemos esperar que siga descendiendo el número de casos en los próximos días. No podemos garantizar que sea más de cuatro o cinco días, pero desde luego durante ese periodo al menos sí que va a seguir observándose una tendencia ligeramente descendente. Eso no quiere decir que no sigamos teniendo una muy alta ocupación de UCIs. Es verdad también que el máximo de ocupación de UCIs, según los datos que tenemos, se alcanzó con variabilidad entre las comunidades autónomas el fin de semana pasado, aproximadamente entre el viernes y el lunes pasados, igual que el pico de ocupación de camas convencionales hospitalarias, se alcanzó la semana previa, poco más o menos en los mismos días entre el viernes y el lunes de la semana previa. La evolución que estamos observando es la esperada, de acuerdo a la evolución de la transmisión, también para la parte asistencial, pero tenemos que tener cuidado porque 40,5% de ocupación de UCIs sigue siendo una ocupación altísima. Tenemos todavía cuatro comunidades autónomas con ocupaciones claramente por encima del 50%, lo cual las pone todavía en una situación de un altísimo compromiso y con una gran necesidad de reprogramación de la actividad hospitalaria. La capacidad de detección sigue siendo alta, sigue siendo muy alta, de casi 3.400 muestras por 100.000 habitantes por semana, siguen siendo casi 3,4 veces las recomendaciones mínimas de la Organización Mundial de la Salud y esto además nos indica que la tasa de positividad que estamos observando de algo más del 10% muestra que la evolución, ese descenso que estamos observando en la transmisión es un descenso aparentemente real y sólido. Al margen de eso, nos queda por ver el descenso claro en los fallecidos, cosa que consideramos que probablemente se empezará a observar a partir de principios de la semana que viene si la evolución es similar a la que hemos observado en otras olas. Es cierto que hay ascensos y descensos, estas ondulaciones que se suelen ver en los periodos de descenso, pero lo cierto es que la bajada en el número de fallecidos, desgraciadamente, todavía no la estamos observando con claridad. Estos son los datos básicos de evolución de la epidemia. Yo creo que podemos ya pasar a la información sobre la vacunación, que es cada día más interesante y yo creo que la doctora Calzón, la secretaria de Estado, nos podrá dar mucha información al respecto. Muchas gracias, doctor Simón. Bueno, me van a permitir hoy, precisamente por la fecha en la que nos encontramos, 11 de febrero, que tenga un recuerdo de reconocimiento al que ha sido declarado por la ONU como el Día Internacional de la Mujer y la Ciencia. En esta ocasión, además, la ONU propone poner el foco en el papel de las científicas, en la lucha y en el liderazgo contra la COVID-19. Nosotros queremos aprovechar esta oportunidad para dirigirnos a todas las niñas que nos estén escuchando, que tienen pasión por las matemáticas, por la física, por la química, para que desarrollen carreras científicas, ya sea en el ámbito de la investigación, de la docencia, porque seguro que de mayores conseguirán ser líderes en su sector. Pasando ya a profundizar en los principales datos de la evaluación de la estrategia, de la campaña de vacunación en nuestro país, comentarles que se han administrado ya 2.320.507 dosis, lo que supone un 79,6% de las dosis que han sido entregadas a las comunidades autónomas, es decir, 4,9 dosis por cada 100 habitantes, 87.258 dosis más administradas en las últimas 24 horas. Hay que resaltar que ya se superan las 900.000, son concretamente 943.278 las personas en nuestro país que han completado su pauta de vacunación recibiendo las dos dosis, 53.595 personas, por tanto, más que en el día de ayer y lo que nos supone un porcentaje de un 1,99%. Estas cifras nos colocan a nivel mundial en el puesto número 12 del mundo en cuanto a dosis por cada 100 habitantes y en los cuartos a nivel de la Unión Europea por delante de países como Francia, Alemania o Italia. Las personas con dos dosis en nuestro país nos colocarían este dato en el puesto séptimo a nivel mundial. Recordarles también en cuanto a las entregas, que ya tenemos un suministro regular y continuo de las vacunas de Pfizer-BioNTech. En febrero se recibirán un total de 1,7 millones de dosis de esta vacuna, un número que aumentará en el mes de marzo hasta los 2,7 millones. En cuanto a la vacuna de Moderna, como conocen también, una vacuna que utiliza la misma tecnología, de ARN mensajeros. Se recibieron el 1 de febrero 52.000 dosis y el pasado 8 de febrero 104.000 dosis. En cuanto a AstraZeneca, la previsión es recibir un total de 1,8 millones de dosis a lo largo del mes de febrero y tal y como la ministra les anunciaba precisamente ayer, pues hace un rato, esta misma tarde, han llegado 228.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca al almacén central y estas dosis serán distribuidas a las comunidades autónomas a lo largo de los próximos días. En total, en febrero, por tanto, recibiremos de estas tres vacunas que tenemos ahora mismo autorizadas y disponibles en torno a los 4 millones de dosis. Sí que quería resaltarle un hito importante. Miren, hace apenas un año que vimos esta situación de pandemia, que conocemos esta enfermedad y probablemente hace un año, si nos hubieran dicho que íbamos a tener a estas alturas vacunas disponibles, pocos hubiéramos dado crédito. Nunca se habían creado, se habían fabricado vacunas a este ritmo para una enfermedad que era nueva. Y yo quería resaltarles y poner en valor que precisamente con la llegada de estas últimas entregas de AstraZeneca se superarán ya los 3 millones de dosis entregadas a las comunidades autónomas para su administración. Y en otro orden de ideas relacionadas con... Bueno, pues dejamos ya ahí esa información sobre vacunación y demás, que nos llega desde el Ministerio de Sanidad, o sea, información más oficial sobre la pandemia no la hay, ¿verdad? Toda la que damos siempre es información oficial, porque nos centramos única y exclusivamente en la misma. Pero bueno, ahí tienen los datos. Yo quería daros a conocer los cribados que se han hecho en la que más en el centro de Cádiz, ayer nos hacíamos eco de los cribados que se estaban haciendo en Prado del Rey y demás. Además, vienen a reflejar los cribados lo que ya se está viendo, que es una mejora general en los datos. Bien, en Prado del Rey se citó a 384 vecinos, se realizaron 250 cribados y se encontró un solo positivo entre ellos. Otro municipio donde se hicieron cribados fue Grazalema, con 329 citados, 239 realizados y ningún positivo. Tampoco se encontraron positivo, ni en Benaocaz, ni en El Gastor, en la primera de las dos poblaciones. Se citaron a 194 personas, 114 fueron las que acudieron y en la segunda se citó a 308, acudieron 182. Todos ellos, como decimos, con resultado negativo. Esos son los resultados de los cribados en estos días que se han realizado en la comarca de la Sierra. Bien, dicho esto, os dije antes, en el repaso del tiempo nunca os doy imágenes de arcos y demás. Será porque aquí estamos situados en arcos, al final hay mucha información de arcos y nunca vamos al tema del tiempo. Pero hoy os voy a ofrecer alguna imagen de arcos también, mira, porque también luce el sol en arcos y también hay temperaturas más o menos agradables. Se espera que se muevan las temperaturas entre los 10 grados de mínima y los 19 de máxima. El sol ya está haciendo acto de presencia, por lo que podemos disfrutar de un buen fin de semana. Un buen fin de semana para salir a la calle, para tomarse algo, uno por experiencia propia y no la oculto cada día. Hablo de sindicatos, tapas y de 100 montaditos que son establecimientos vinculados a esta casa. Percibe que los fines de semana mucha gente que dice, bueno, no voy a salir a tomarme nada, que todo tiene que estar lleno. Créanme, pueden comprobarlo. Es cuando más vacíos están los bares y los establecimientos, precisamente por eso, porque todo el mundo cree que están llenos y al final es cuando más vacíos están. Así que si se animan, con todas las medidas de seguridad, pues pueden visitar algunos establecimientos en este fin de semana, ya que los hemos recuperado en Arcos, en Pro del Rey, en Villamartín y los vamos a recuperar en Torre Láquime, en Algar y en Espera. También hay algunos que ya de por sí estaban abiertos, como es el caso de Villalueva del Rosario, de Ubrique y además del Bosque, que no tenían ningún tipo de medida de restricción. Bueno, dicho esto, vamos a ver ahora sí las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología para mañana, que son estas. Hola, ¿qué tal? Tenemos por delante un fin de semana de tiempo más estable y soleado en general, aunque hoy un frente avanzará al nordeste dejando allí precipitaciones y viento fuerte. Como vemos, las altas presiones ganan terreno, el frente se retira por el Mediterráneo y solamente la cola de ese frente dejará algunas lluvias ocasionales mañana en Galicia. Esas precipitaciones que se centrarán en el nordeste, sobre todo durante las próximas horas, irán a menos en general, avanzarán a Baleares y serán solo más persistentes en el Cantábrico Oriental y el entorno de los Pirineos, como vemos a últimas horas y sobre todo de cara a la jornada de mañana, prácticamente desaparecen. El viento del noroeste ganará intensidad con el paso del frente en el nordeste peninsular, rachas que pueden superar los 80 km por hora en el entorno de los Pirineos y también en el Bajo Ebro. También se mantendrá este fuerte viento durante la próxima madrugada y primeras horas de mañana, después irá a menos, viento fuerte también en la isla de Menorca durante lo que queda de jornada. El frente ha ido avanzando durante las últimas horas hacia el este peninsular, dejando precipitaciones con esa nubosidad compacta, lluvias que han ido a menos en general por el noroeste, con apertura de claros en la vertiente atlántica peninsular. En Canarias hemos contado con algunos intervalos nubosos, sobre todo en el norte y nordeste de las islas. Durante las próximas horas, precipitaciones en el nordeste peninsular, irán en general a menos, salvo en el País Vasco, Navarra y el Pirineo, allí más persistentes. En el Pirineo la cota bajará de los 2.000 a los 1.500 metros y no se descartan algunas tormentas en el norte de Cataluña y también en Baleares. Contamos con mala mar o las que pueden superar los 4 a 5 metros de altura en Galicia y también durante las primeras horas de la tarde en las islas canarias más occidentales. Hoy bajan las temperaturas en el interior este, en el norte y en zonas del centro, eso sí, se alcanzarán los 24 grados, por ejemplo, en Murcia no se pasará de los 11 en Soria, 15 en Zaragoza, también en la capital, o por ejemplo, en Bilbao. Mañana tiempo mucho más estable, eso sí, intervalos de nubes medias y altas, algunos bancos de niebla en el norte de Castilla y León y en el Alto Ebro y en Galicia contaremos con la cola de ese frente que dejará algunas precipitaciones y todavía olas que pueden superar los 4 a 5 metros de altura. De cara a la tarde, allí las precipitaciones irán a menos, cielo más nuboso, eso sí, en Cataluña, también en Baleares, sin descartar algunas lluvias más probables en el litoral catalán y con ese viento del noroeste que irá amainando. Las temperaturas este sábado irán subiendo en general con ese tiempo más estable, salvo en las costas del Mediterráneo. Allí se impone el viento de Levante más fresco y húmedo que favorecerá un descenso de las temperaturas. Todavía alcanzaremos, eso sí, por ejemplo, esos 20 grados en Valencia, 24, en Murcia, 15 la capital, 17 en Zaragoza, 21 en Sevilla, en contraste con las mínimas que bajarán, mínimas de 0 grados en Valencia o de 1 grado bajo 0 en Soria. Las temperaturas variarán poco en Canarias, alcanzarán los 22 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife. Nosotros lo dejamos aquí, si desean más información pueden consultarla en nuestra página web. Bueno, pues con esto hemos llegado ya casi a las 2 de la tarde, llega el momento de despedirnos. Muchas gracias por su atención. Yo debo de irme porque mis niñas vienen a recogerme al trabajo, ya andan por aquí y mi niña que ahora va a ejercer de presentadora, como a ella le gusta, aquí en este sillón me está diciendo no tardes mucho, así que vete ya que me toca a mí, así que le toca a ella, lo dicho, que me despido. Gracias por su atención, hasta la próxima. Gracias por ver el video.